Déjate querer Vamos a intentarlo Déjate querer Déjate mostrarte que lo veo Veo que el amor existe Pero solo juntos podemos lograrlo Olvida tus penas y sé que este llanto Voy a darte todo lo que tú mereces Voy a hacer que olvides Hice mal cariño En mi pecho tengo mucho amor guardado Todo es para ti Porque yo te quiero, te amo, te deseo Para mí eres todo Sueño estar contigo Déjate querer Déjate querer Déjate mostrarte que lo veo Veo que el amor existe Pero solo juntos podemos lograrlo Olvida tus penas y sé que este llanto Voy a darte todo lo que tú mereces Voy a hacer que olvides Hice mal cariño En mi pecho tengo mucho amor guardado Todo es para ti Porque yo te quiero, te amo, te deseo Para mí eres todo Sueño estar contigo Porque yo te quiero, te amo, te deseo Gracias.